Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este miércoles 22 de noviembre. Todo está preparado para que se juegue la gran final de la Copa Colombia y Camila Castiblanco nos traen los detalles de la previa del duelo que se jugará en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios. Octavio es de jueves. Colombia conocerá al campeón de la Copa. La final vuelta será en el Estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional recibe a Millonarios con un marcador global 1-1 desde las 8 de la noche. Nacional apostará por el título en casa para que Millonarios no vuelva a celebrar un título ante ellos como ya ocurrió en la Liga. Además, su camino para conseguir la estrella en el campeonato se complicó por dos derrotas, por lo que levantar la Copa es la mejor opción para clasificar a la Libertadores. Millonarios viene con aire en la camiseta al sumar dos triunfos en la Liga y ya sabe lo que es ganar en Medellín. Además, ambos equipos ya recuperaron a sus arqueros titulares que estaban con la selección Colombia, Álvaro Montero y Kevin Mier. Este partido lo podrá escuchar en blueradio.com. Y atención que se jugó la semifinal de la Copa Argentina y Boca quedó eliminado a manos de Estudiantes de la Plata que lo derrotó tres goles por dos en Córdoba y ahora jugará la gran final del torneo. Mientras tanto, en la Copa del Rey, Villarreal pasó a la próxima ronda sufriendo, derrotando apenas en tiempo extra 2-1 a Zamora. Mientras tanto, en el fútbol de Brasil, Cruzeiro y Vasco da Gama igualaron 2-2 y Fluminense derrotó a San Pablo que jugó sin James Rodríguez. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA. Atención que Charlotte derrotó a Washington 117-114. Orlando le ganó 124-119 a Denver. Atlanta le ganó en tiempo extra 147-145 a Brooklyn. Boston derrotó 119-116 a Milwaukee. Miami Heat le ganó 129-96 a Cleveland. También victoria de Toronto 132-131 sobre Indiana. Philadelphia perdió frente a Minnesota 112-99 entre los partidos más interesantes del día de hoy. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros arroba boomboxco, arroba octazazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox.